Aquí en el Astrodome de Houston, hace 10 años fuimos testigos del último concierto de Selena. Estas paredes aún guardan la voz de su último adiós y todavía se siente su presencia, su energía, su magia y su música. Celebraremos a la estrella que tanto nos hizo sentir, cantar y soñar. Una estrella cuya luz brillará para siempre. Esta noche a solo unos pasos de aquí, iremos del pasado al presente, porque Selena vive. Y así como Selena vive en mí, ella también vive en cada uno de ustedes que la quieren y la admiran. Celebremos esta noche que Selena vive. Aprendí muchas cosas de Selena, muchas cosas lindas. A sonreír a la vida más a menudo, a valorar el sacrificio humano, a no darme por vencida nunca y a creer que el amor verdadero existe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!